Bueno, doctora, gracias por recibirnos. Está en un momento muy difícil. Pacientes que llaman, pacientes que esperan por atender y cosas por terminar en esta mañana. Complicado. Bueno, un poco la idea era, doctora, preguntarle a usted, ¿cómo viene el tema de la salud pública hasta esta mitad de año? Tenemos tiempos húmedos, fríos, hay mucha complicación, veo, con las vías respiratorias. Hay mucha gente que está con esos problemas. O sea, la idea era una recomendación, o sea, una mirada un poco general de la salud pública local. Sí, buen día. En realidad está recién ahora arrancando la época de frío. Las consultas aumentaron por patología respiratoria. No varían demasiado del año pasado o del anterior. Por suerte, hasta ahora internaciones por patologías respiratorias graves no tuvimos muchas. Sí hubo uno o dos casos de neumonía que, por suerte, resolvieron bien. En niños también, o sea, la frecuencia de las consultas aumenta por la patología respiratoria, pero se resuelven ambulatoriamente y eso es bueno porque el paciente resuelve su cuadro en su casa con tratamiento ambulatorio. Recién ahora se está viendo el incremento porque, bueno, se prolongó el frío y, bueno, hubo muchos días húmedos y eso para la vida respiratoria y en esta época del año siempre pasa lo mismo. No es bueno para nada. Pero, bueno, resolviéndolo de la mejor manera posible y hasta el momento bien. O sea que no hay ninguna alteración en cuanto a los síntomas de las patologías de las personas. Son refrios normales, problemas normales que se van resolviendo. Sí, básicamente lo que prevalece son los cuadros gripales de tipo de refrio y que pueden ser de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior también, con tos, tos seca, tos con gatarro, fiebre, sin fiebre, que hacen su evolución en 4, 5, 6 días sintomáticamente si son virales y no se necesita otro tipo de cosas. Siempre uno tiene que ver el paciente que tiene en sí, en frente, porque no todos los pacientes son iguales. Hay que ver la edad que tiene, hay que ver la vacuna que tiene, hay que ver las patologías asociadas que tienen para tener un criterio médico para medicarlo porque no todo el mundo se lo medica igual. Y en los chicos prevalecen los cuadros de tos, en general virales o los virus también, aparte de hacer un cuadro respiratorio altivasco, te pueden dar broncospasmo si el chico lo predispone. Pero bueno, resolviéndolo ambulatoriamente que eso es lo bueno. Bueno, ¿cómo estamos con el tema de las vacunas? Las vacunas bien, hay una gran población vacunada, con respecto a la gripe se manejó este año, mandaron tres veces vacunas, la primera vez fue para el personal de salud y los pacientes de alto riesgo, que eran menor de dos años y mayor de 65 con comorbilidades en el medio, desde los dos a los 65 pacientes con comorbilidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, trasplantados, pacientes oncológicos. Hubo un tiempo donde no hubo vacunas, bueno, las embarazadas que por supuesto no se pueden dejar nunca de lado, hubo un periodo que fueron unos 20 días más o menos, que donde se hubiera tenido que vacunar, que no llegaban las vacunas, pero bueno, pedimos refuerzo y volvieron a llegar. Todos los pacientes que vinieron, creemos que están la mayoría vacunados, se trató de manejarnos con los pacientes que tienen PAMI, en las farmacias que también tienen una buena cantidad de vacunas y que los pacientes tanto para la neumonía como para la gripe estuvieron, están todos cubiertos. Bien, entonces eso es importante porque quiere decir que el plan vacunatorio está vigente y bueno, todo el mundo puede venir a vacunarse como habitualmente se informa. Sí, sí, sí. Nosotros, o sea, de acuerdo a cada paciente, viene con la orden médica o no, porque si es por calendario, un menor de dos años le corresponde. Si no, viene con la orden cita médica de acuerdo a la patología y se lo vacuna. Si no hay vacuna, tenemos que esperar. A veces el tiempo cronológico, digamos, no es el mismo del paciente, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia porque eso no depende de nosotros, depende del nodo de venado tuerto que nos manda las vacunas cuando ellos les entra y la cantidad disponible las distribuyen. Y bueno, obviamente que es de acuerdo a la población y a la cantidad de pacientes que uno tiene para vacunar, donde mandan la cantidad de vacunas. Y bueno, los pacientes, ya te digo, la franja etaria de pacientes que tienen PAMI, que son mayores de 65 años, que en general todos están vacunados, la mayoría, están cubiertos porque en la farmacia tardó un poquito, pero también llegaron. Así que nosotros no estamos en contacto con las farmacias. Sí, 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 para ponernos de acuerdo. Y si no llega en un lado, colocárselo acá. Una vez que vos tenés la primer cama de vacuna donde viene mucha gente y ya tenés mucha gente cubierta, entonces esas dosis también se usan para gente que por ahí no les llega la vacuna por la obra social o por, bueno, por PAMI. Y se han vacunado también. Miren, para cerrar, ¿se ha incrementado la atención hospitalaria? Sí, se ha incrementado. Ya esto lo venimos viendo tanto en guardia como en consultorio, independientemente de la época del año, que se ha incrementado. Sí, 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 sí. No te podría decir en qué porcentaje, porque no tengo la estadística acá, digamos, pero sí, se nota. ¿Tal vez tenga que ver con falta de cobertura de mutuales, con necesidades que tal vez las mutuales no cubren? Sí, yo creo que sí. O sea, que en parte la situación que está viviendo la sociedad hace que mucha gente que tenía cobertura médica no la tenga ya. y, bueno, y concurre al zanco atenderse o, bueno, por otras situaciones que también que son las menos, pero sí, 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 se ha incrementado. Se nota. Doctora Bonfilio, gracias por su tiempo. Bueno, buen día.